Narcs Films I like that Yo estaba atrás y ahí En ollitos jodidos Los cueros no me hacían coro ni los pana mío Ahora tengo la funda en everybody trying to shift Estoy sonando pilas pegados Sin un recordeo Tú no tienes este track Todas las vainas son disana Men who run this bitch? Messi y Doba Montana Ellos quieren saber qué es lo que es con la manada De aquí salió el trap de la bendita manzana Y pa' que las demás lo más te puse treinta en mi neck Treinta mil son disparate Jamie metes un jet La ganga entera tú hasta bowling parecemos los necks Yo no tenía na' Solamente pilas fuego I feel like I'm dreaming Look I'm really dripping Y los cueros me viven Y me desean que no When I was broke Ahora di que cute Estos cueros son a gallo mirarla dando view Ay papá Dios yo solamente te pido salud Que yo joseo como un toro en another room Mi corazón es puro no traiciono como ellos Y siempre con Dios hasta me lo tatuó en el cuello Yo estaba atrás ayer en hoyito jodido Los cueros no me hacían coro ni los pana mío Ahora tengo la funda en everybody trying to show Estoy sonando pilas pegados sin un recordeo Tú no tienes este track Todas las vainas son disana Men who run this bitch? Messi y Doba Montana Ellos quieren saber que es lo que es con la manada De aquí salió el trap de la bendita manzana De aquí sale el trap de la Gran Manzana Somos del Bronx y Mangata Messia y Doba Montana Picoro está depurado son pocos los tigres que llamo pana Banda pa' la chapeadora que solo me llaman cuando quieren rana ¿Dónde estabas tú? Cuando yo Messi no tenía pila de view Y estaba en un bloque joseando por el chele con un bajo encima pupú Muchos me sacaron los pies y hablaron que yo Messi estaba apagado Ahora están llamando porque estamos en falla en New York Suenando en todos los lados Ahora lo que hago lo hago por mi movimiento He aprendido que el tiempo ha tenido perfecto Romeo hizo un álbum con todos los bachateros Y yo voy a hacer uno en New York con los traperos Yo estaba atrás ayer en hoyito jodido Los cueros no me hacían coro ni los pana mío Ahora tengo la funda en everybody trying to show Estoy sonando pila pegao sin un recudeo Tú no tienes este track todas las vainas son disana Men who run this bitch Messia y Doba Montana Ellos quieren saber que es lo que es con la manana Desde que salió el trap de la bendita manzana Messia Doba Montana Ganga DJ 40 New York shit That's the fat bro Ellos diría así Hey Gente con mi Montana Messia que lo que La Ganga Creton Family Creton Family Hey Gang, Gang Música Abad Gracias por ver el video.